Este es un sistema natural que muy probablemente fue construido para darle un nivel de tratamiento a las aguas que escurren posiblemente desde aquel estacionamiento que se ve a lo lejos y parte de los escurrimientos que puedan provenir de aquel asentamiento, aquel edificio de manera que estas aguas que escurren cuando hay por ejemplo un evento de lluvia llegan a esta cama de plantas, a esta zona que se inunda cuando llueve y por gravedad es transportada el agua hacia esta zona baja como se puede ver el sitio esta protegido con un cerco, una vegetación abundante en este sitio y muy probablemente una vez que el agua es colectada en esta zona baja es pues transportada hacia esta unidad colectora en la cual posteriormente es redistribuida el agua para hacer un posterior tratamiento por ejemplo o bien integrarla al subsuelo y que esta pase a ser parte pues del ciclo del agua vemos aquí que está integrado además un camino peatonal de manera que este sitio además de funcionar como un sistema de tratamiento de aguas natural basado en la naturaleza también puede ser un sitio donde haya actividad recreativa y que está bien y y y Gracias.